y hoy estamos aquí pero no es de aprender números hoy vamos a jugar el juego de los autos de los no sé cómo se llaman los niños hoy vamos a jugar este juego si ustedes son grandes y ahí, y acuérdate, aquí dice... ¡Tú, recito! ¡Tú, recito! Bueno, ¿me entiendes? ¿Cuánto uno? ¡Sus! Yo no sé si me lo hicieron, ¿verdad? No sé si me lo hicieron, ¿verdad? Ya vi que mi maría que me hubo todo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no! ¡Dos monstruos! ¡Dos monstruos! ¡Ay, me atacan! ¡Broma! ¡No, yo no tengo más! ¡Uy! ¡Yo sé que puedo volar! ¡Uy! ¡Tengo que irme! ¡No! ¡Listo! ¡Ay, amigos! ¡Ah! ¡Ay, bien! ¿Es que se ponen los caminos? ¡Caminitos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Y vosotros! ¡Pero la bala! ¡Tengo ahora! ¡En uno! ¡En dos! ¡En tres! ¡Lo pillamos! ¡Ah! ¡Ay, bien! ¡Lo pillamos! ¡Ah, bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Presajos! ¡A ver! ¡Listo! ¡A una propaganda! ¿Qué es este juego? ¡Me pregunto! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién es un sereno? No, no, ¿quién es? No, ¿quién es? Yo quiero ser auto de lo que está ahí. Lo quiero, lo quiero. No, 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 no.